Vamos a ver ahora una cabina estándar en el Alestyle. Ahora tenemos una cama matrimonial. Es que el espacio es bastante amplio y súper ventanal. No se puede abrir solamente la parte de abajo, pero bueno, las vistas son inmejorables. Televisión, minibar, la zona de escritorio. Y el armario grandísimo, con caja de seguridad también incluida. Y el inodoro está todo en bastante buen estado. Seca el arco de pelo. Mañana completa.